Los profesores del IES Sandra Sieber y Josep Valor han obtenido recientemente el European Case Award 2010 de la FCH. La institución ha premiado el trabajo el iPhone de Apple, llamando a Europa o Europa Llama, como el mejor caso de gestión de sistemas de conocimiento, información y comunicación. Los autores analizan en este podcast las claves del éxito de Apple y el impacto de los pasos que la compañía ha dado desde el lanzamiento del primer iPhone. Fundamentalmente el iPad es un dispositivo de acceso a Internet. En eso no se diferencia en absoluto del iPhone. No es solo un dispositivo más porque salta a la vista, nunca mejor dicho, que tiene una pantalla mucho más grande. Entonces, ¿qué te pasa con esto? Que las posibilidades de acceso a contenido de Internet han cambiado. Ahora con el iPad vamos a tener un dispositivo de acceso a Internet desde móvil a las páginas que siempre nos han gustado, pues cuando estábamos desde PC o desde cualquier dispositivo con pantalla grande, pues ahora con movilidad. El iPad para mí es muy distinto a lo que sería un e-book, en cuanto que el e-book está pensado para que tú te lleves los libros offline. Pero el iPad no está concebido, en un principio al menos, para que tú te lleves lo que son tus libros en un dispositivo y te lo vayas leyendo en offline. El iPad está concebido para acceder a Internet y entonces, pues claro, no es la información permanente en la que focaliza, sino que realmente focaliza en todo tipo de información dinámico. Todos los readers están anunciando que están haciendo movimientos en la dirección online, evidentemente no pueden permitirse no estar, porque si no van a ser canibalizados rápidamente, esto ya se ve, rivaliza evidentemente también con mi laptop, con los netbooks, con todo lo que hay. Entonces, todo lo que a mí me permite ya ir a buscar información dinámica y rica y tal, pues esto es un dispositivo más para que yo pueda ir. ¿Qué lo va a ser? Pues con un formato que es más ligero que lo que sería mi portátil tradicional, con una pantalla más grande de lo que sería mi netbook que puedo tener chiquitín y además con una calidad de pantalla que es superior y con una característica curiosa que la gente ha criticado mucho, que es la no posibilidad de hacer multitasking. Entonces, lo que sí que hace es que me focaliza en una sola cosa. Cuando se lanzó el iPhone, Apple intentó una cierta revolución para el sector de las telecomunicaciones, que era, por primera vez en la historia del sector, incluir la compartición de ingresos con la operadora. Entonces, se pedía algo así como el 10% de los ingresos de la operadora que fueran para Apple, por el hecho de tener un dispositivo que facilitara el acceso a Internet Esto le fue mal, fundamentalmente porque se consiguió abrir el iPhone y entonces en el momento de abrir el iPhone te lo puedes llevar a la operadora y entonces lo de la compartición de ingresos no funcionó. Y de hecho, posteriormente, todos sabemos que lanzaron el Application Store y entonces con el Application Store vuelven a estar en un mundo en el que comparten ingresos, ya no con la operadora, sino que lo comparten con los desarrolladores de las aplicaciones si estos deciden cobrar por las aplicaciones. Y en este sentido, el iPad tiene un modelo de negocio detrás que es muy consistente con esta visión de Apple. Entonces, ya no va a pedirle ingresos a la operadora. Lo que quiere es que la base instalada sea amplísima y que luego, si esto se convierte realmente en el dispositivo de acceso a todo tipo de información, pues si los proveedores del contenido lo consiguen rentabilizar y pueden monetizar ese contenido, pues Apple seguramente seguirá apostando por un modelo de compartición de ingresos. Ahora se plantea el iPad con un modelo que se dice ya directamente esto va a ser abierto, voy a poder meter mi SIM del operador que sea de prepago con un precio dado para tanto dato. Al abrir el modelo de negocio, poner presión sobre las operadoras para que salgan con tarjetas de prepago baratitas en datos, yo creo que abre un mundo de posibilidades a los que tienen el contenido para poder monetizarlo, porque al final nosotros, que somos los usuarios finales, estamos dispuestos a pagar tanto por nuestra experiencia de Internet. El iPhone, entrando en un mercado muy competitivo de los terminales en los que las distintas empresas intentaban sobrevivir con márgenes ajustadísimos, al presentar un terminal muy novedoso, tanto en funcionalidad como integrado con la tienda de aplicaciones y la tienda de música, ha conseguido crear una plataforma en la que centenares, incluso centenares de miles de fabricantes de aplicaciones y de música compiten por estar en los ojos y los oídos de los propietarios del iPhone. Este modelo ha intentado ser copiado por distintos jugadores, tanto otros fabricantes de terminales como operadoras. Apple opera en el hardware, el sistema operativo, las aplicaciones y las tiendas de contenidos. Esto le permite estar en los dos extremos de la cadena de valor, negociando con proveedores de contenidos, tanto propietarios como abiertos y en el extremo que podríamos llamar toca al usuario, gestionando la interfaz con el usuario y proporcionando una navegabilidad exquisita. Entonces alguien que domine las partes clave puede proporcionar un servicio único y de mayor calidad. Si somos capaces de tener lo mismo con una pantalla mucho mayor y una capacidad de proceso mucho más grande, las posibilidades de las aplicaciones que uno puede conseguir con este dispositivo son muchísimo mayores que las que puede conseguir con las aplicaciones de la pantalla del iPhone. Esa es la razón por la que yo creo que los fabricantes, las empresas editoras de periódicos ven en el iPad una posibilidad de poder cobrar por contenidos que en este momento no pueden monetizar.